Aprender para qué, para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. En este programa reconoceremos la estructura general de la materia y sus estados de agregación, a partir de la teoría cinética de las moléculas. Cuando observamos a nuestro alrededor, podemos ver a simple vista que la materia se comporta de distintas maneras. Por ejemplo, si un objeto de cristal cae, se quiebra. Es fácil mantener un sólido en nuestras manos sin que se deforme o escape. Pero un líquido o un gas... ...debemos contenerlos en recipientes. ¿Has pensado por qué la materia se comporta de maneras tan diversas? Para dar una descripción más precisa de la materia, es necesario conocer cómo se organizan sus moléculas. Observemos algo más. Si vamos al cine y observamos en la oscuridad el haz de luz que emite el proyector, nos damos cuenta que hay muchas partículas muy pequeñas que se mueven incesantemente en todas direcciones. Realicemos un sencillo experimento. Pongamos este dulce en un vaso con agua. Observemos qué pasa. Si esperamos lo suficiente, nos daremos cuenta de que el dulce se disuelve completamente en el agua. ¿Qué lo provocó? En el caso del dulce, este se disuelve sin que nadie agite el agua. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué al colocar el dulce sobre un sólido, no se observa el mismo fenómeno? Sigamos investigando. Cuando aplicamos una fuerza, los sólidos pueden deformarse. Unos requieren mayor fuerza que otros. Por el contrario, los líquidos cambian de forma con facilidad. Un pedazo de hierro no puede comprimirse, mientras que un gas sí. ¿Por qué? Parte de la explicación de estos fenómenos es que los materiales están formados de partículas con espacios vacíos entre ellas. La partícula más pequeña en que puede fragmentarse una sustancia sin que pierda sus características es la molécula. Podemos darnos una idea de su tamaño considerando que hay billones de ellas en una sola partícula de polvo. Para describir a la materia, hay que considerar además que las moléculas se rechazan o se atraen entre sí mediante fuerzas electromagnéticas. A la fuerza de atracción que se genera entre moléculas iguales se le llama cohesión intermolecular. En un material sólido, la cohesión es muy intensa y aunque las moléculas vibran, no se desplazan, pues se sujetan unas a otras. En un material líquido, las fuerzas de cohesión son muy débiles y las moléculas pueden desplazarse, aunque poco. En un gas, las fuerzas electromagnéticas tienen un efecto de repulsión. Las moléculas chocan entre ellas como si fueran esferas duras y se mueven libremente ocupando todo el espacio del recipiente que las contiene. La física también sirve para explicar algo sobre los chistes de elefantes. Observa. ¿Cómo sacarías a un elefante de una alberca? Mojado, claro. Pero, ¿por qué mojado? Si metemos al agua una manzana, una vela o un pato, salen secos. La respuesta del misterio es esta. Las moléculas del agua ejercen fuerzas de repulsión con las de la manzana o las de las plumas del pato, mientras que las moléculas del agua ejercen fuerzas de atracción con las de la piel del elefante. A la atracción que se ejerce entre moléculas diferentes se les llama adhesión. Por algo, a esto se le conoce como cinta adhesiva. ¿Sabías que la cohesión de las moléculas que están en la frontera entre un líquido y el aire produce un fenómeno llamado tensión superficial? Consiste en que la superficie del líquido se comporta como una membrana elástica, capaz de soportar el peso de objetos ligeros. Así, algunos insectos se pueden parar sobre el agua. Intenta colocar una aguja sobre el agua. Aunque la densidad de la aguja sea mayor que la del agua, claro que se puede. Observa cómo la superficie líquida se curva por el peso de la aguja. Las propiedades que hemos visto no se manifestarían si las moléculas permanecieran quietas. Aunque las moléculas sean pequeñísimas, son materia y están sujetas a las leyes de Newton. Todas las moléculas tienen energía cinética por el solo hecho de moverse. Algo similar a lo que ocurre con el polvo en el cine es el movimiento molecular perpetuo llamado movimiento browniano, en honor al botánico escocés Robert Brown. Él descubrió que partículas de polen se mueven continuamente en direcciones impredecibles cuando están en un líquido o gas. La causa es que son golpeadas incesantemente por moléculas del fluido. Por la misma razón, el dulce se disuelve en el agua. Ahora ya podemos explicar por qué los sólidos no se deforman fácilmente. Esto se debe a las grandes fuerzas de cohesión. Solo una fuerza externa suficientemente grande puede fragmentar un sólido o deformarlo. En cambio, a un gas sí se le puede comprimir, es decir, disminuir su volumen sin que se reduzca su masa. Las propiedades macroscópicas de los materiales, como la compresibilidad o la fragilidad, dependen de la manera en que las moléculas interactúan entre sí y se organizan. Paso de pedal��. Muchos 3D Séc Panjas Las dólares Las suplicaciones Las Guimá The Las 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video